Que mi padre te dio el mensaje de que yo iba a tener un pequeño problema de salud. Yo me acuerdo que en ese momento pensé, ahí mi padre se ha equivocado. Y yo digo, aparte de la sinusitis, digo, ¿qué problema más voy a tener de salud? Y bueno, resulta que sí, que en febrero me detectaron un problema de salud que tuve, que me han operado hace dos semanas y que yo ni me acordaba que mi padre ya me lo había dicho. Y entonces, bueno, hablando con una amiga que se lo expliqué y tal, ¿no te acuerdas que tu padre te dijo? Y digo, ostras, es verdad. Y digo, pero si del 29 de noviembre me entero en febrero, que... Muy fuerte, o sea, es como que te anuncian el futuro. Y digo, y yo, mi cabeza que vamos, que yo no... Gracias, gracias, bueno, espero que os haya gustado el día. Gracias, gracias, gracias. ¿Más experiencias? ¿Más personas?